Los lineamientos del memorando de entendimiento que estarían por suscribir el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas previo a la instalación de la SISI ponen claro los criterios bajo los cuales trabajaría la misión desmontaje de leyes, independencia, capacidad de presentar casos al margen del Ministerio Público y la aprobación de la ley de colaboración eficaz, entre otros. Dependerá del gobierno de Castro si acepta o no la ruta trazada por la ONU. La llegada de la SISI al país no será tan sencilla como aparenta. En el memorándum de entendimiento que estaría por suscribir Naciones Unidas y el gobierno de Honduras se ponen las cartas sobre la mesa al establecer sin rodeos las condiciones únicas bajo las cuales el organismo internacional daría el visto bueno a la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en el país. Los requisitos innegociables van desde el desmontaje de las normativas que blindan las investigaciones de la Fiscalía hasta la garantía de una nueva Corte Suprema Independiente libre de la injerencia política tradicional. El documento establece las dos fases previas que deberán completarse a cabalidad para cumplir una de las principales promesas de campaña de la administración actual que tendrá la oportunidad histórica de asentar los cimientos que permitan que la ONU establezca un mecanismo imparcial e independiente que exige constituirse como un acusador privado que no tendrá contemplaciones con nadie, según indica el memorándum. La fase 1 del proyecto comprenderá el envío de un equipo de expertos a Honduras que realizará un diagnóstico de instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción. También brindarán asistencia técnica en relación a las reformas legales necesarias que deberá cumplir el gobierno para continuar a la fase 2, que incluye la ratificación del acuerdo bilateral. Entre las condiciones imperativas de Naciones Unidas destacan las reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito, incluyendo la abrogación del Decreto 116-2019 que blinda diputados, funcionarios y demás organizaciones de ser acusadas penalmente por el mal manejo de fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emite un informe en un plazo de tres años que confirme el delito. Asimismo, el levantamiento del secreto concerniente a la situación de fideicomisos y reformas de normativas que mejoren los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público, incluyendo la aprobación de los instrumentos pertinentes para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz. Llegar a la fase 2, que incluye el acuerdo bilateral, dependerá de la voluntad política del gobierno para cumplir con las recomendaciones de la misión de expertos de Naciones Unidas que arribará al país una vez estampe la firma en el memorándum.